¡Kob Chu! ¡Ay, qué bueno! ¡Kob Chu, ya te sientes mejor! ¡Pekobega! Me pregunto por qué Kob Chu estaba inconsciente. Yo también. ¿Qué te pasó? ¡Pekobega, Chu! ¡Kob! ¡Kob Chu! ¡Kob Chu! ¡Kob Chu! ¡Vamos! ¡Traduce para nosotros! ¡Ya ahí voy, greñuda! Lo que él quiso decir es que vive cerca de la cima de la montaña con un montón de otros Kob Chu y varios Vertik.